¡Hola! Muy buenas, un año más aquí con vosotros celebrando la Navidad, ya sumamos 5 y como viene siendo tradición os quería acercar a algunos de los juegos que creo que son más propicios para jugarlos durante estas fechas. Como en otros años estos juegos, bueno pues se pueden caracterizarse más o menos porque admiten un amplio número de jugadores, son juegos de iniciación, son juegos sencillitos, aptos para todos los públicos, para que puedan disfrutar desde los más pequeños hasta los más mayores de la casa y así que bueno pues podéis sacarle la celebración de la Navidad, el Día de Reyes, Nochevieja, sin ningún tipo de problema ya que abarcará pues todo perfil de jugón. Y nada más, me alegra mucho estar con vosotros aquí, ya os digo un año más, también podéis tomaros como referencia a los anteriores vídeos de recomendaciones navideñas, ya que en este vídeo bueno pues voy a tratar de sacar algunos de los juegos que han salido durante este 2019, así que es verdad que las recomendaciones pasadas pues también serían perfectamente jugables ahora, pero con el ánimo pues de renovar un poco los vídeos y de ofrecer pues nuevo contenido, ya os digo me ha ajustado un poquito más a las novedades que he ido llegando pues durante este año. Así que nada, espero que paséis unas felices fiestas, que tengáis una feliz noche de Navidad y que bueno pues disfrutéis jugando a los juegos de mesa con los que más queréis, que yo creo que son unas fechas propicias y estupendas para bueno pues compartir este ocio tan estupendo con el resto de personas, ¿no? Y sobre todo pues aquellos que no les conocen es un buen momento para engatusarlos, ¿no? Para así decirlo con los juegos de mesa. Así que nada más y más dilación, vamos a pasar con las recomendaciones y a ver qué os parece. Bueno pues empezamos a sacar cositas y quería empezar con este Fantasy Realms que para mí ha sido uno de los juegos del año, así que supongo que también lo veréis en el vídeo que publicaré más adelante de los mejores juegos de este 2019, ya que bueno pues Fantasy Realms ha sido uno de los juegos que más partidas he jugado a lo largo del año y un juego que más ha gustado también entre pues mi grupo de juegos de mesa, ¿no? Entre todo tipo de jugadores, desde los más jugones hasta los menos jugones. La verdad es que es un juego muy sencillo que tiene unas reglas muy fáciles y con la aplicación para puntuar pues va estupendamente. Básicamente lo que tenemos que hacer es conseguir la mejor mano de cartas al final de la partida para tratar de conseguir la mayor puntuación haciendo combos entre las mismas. Así tan sencillo será como robar una carta, descartar una carta, bueno bien cogerla del centro de la mesa o jugárnosla un poco al azar, todo ello para ir confeccionando pues nuestra mano de cartas hasta que tengamos pues la mejor combinación, por así decirlo, y con ello pues conseguir la puntuación más alta y ganar la partida, admite a estas seis jugadores, por lo cual creo que es ideal para sacarlo, bueno pues en las cenas, ¿no? En las reuniones cuando haya más gente y ya os digo, es muy sencillito, muy accesible y estoy seguro que cuando juguéis una partida pues querréis jugar más. Lo ha traído Looping Games en castellano. Seguimos sacando cosas y es que si 2019 se ha caracterizado por algo ha sido por los juegos de Roll and Write. Y yo quería destacaros también pues estos dos que a mí me han gustado bastante, que sería este Optimus por parte de David en castellano y este X-Roller que nos lo trae a Rockies Games. Los Roll and Write son una especie de juegos en el que básicamente vamos a lanzar unos dados y tendremos que llevar a cabo unas anotaciones en nuestra libreta individual, en nuestra hoja y básicamente lo que haremos será hacer diferentes combinaciones, ¿no? Iremos aprovechando pues el valor de los dados para tratar de hacer diferentes filas, columnas, tachar diferentes números y con ello tratar de conseguir la mayor cantidad de puntos al final de la partida. Sé que es muy tradición, ¿no? Jugar muchas, muchas familias, jugar a los bingos durante, bueno, pues estas, estas noches. Así que yo os invito a cambiar los bingos por estos Roll and Write, que los probéis y que, bueno, pues que veáis que evidentemente pueden funcionar bien para todo tipo de jugadores y que son unos juegos muy divertidos en el cual, pues bueno, además de atenernos todos al resultado que saquen los dados, tomaremos decisiones acerca de qué hacer con los mismos. Ya os digo, bastante interesantes, cada uno con una propuesta diferente. Este Optimus a lo mejor es un poquito más complejo, X-Roller un poquito más accesible, pero ya os digo, cada uno pues tiene sus diferencias dentro de que son el mismo género, por así decirlo. Los Roll and Write son juegos bastante distintos que aportan, pues ambos, un montón de cosas, ¿vale? Así que vamos a apartarlos por aquí. Ya os digo, no podía pasar este 2019 sin que sacase algún Roll and Write. Y bueno, aquí tengo también una de las novedades que ha sacado Zagatruz, Misión Cumplida y Misión Secreta. Son dos juegos también interesantes. En este caso, Misión Secreta sería un juego en el cual tendremos que llevar a cabo una serie de, bueno, roles ocultos, ¿no? Habrá un jugador que tratará de boicotear la construcción de una máquina por el resto de jugadores. Los juegos de roles ocultos también funcionan bastante bien durante estas fechas, porque hay una gran cantidad de jugadores en la mesa y, bueno, pues suelen ser de reglas muy accesibles, ¿no? Y en este caso, pues Misión Secreta lo es. Hay juegos, evidentemente, de roles ocultos más complejos. Es una mecánica que a mí me gusta bastante, pero la verdad es que en esta Misión Secreta funciona bien por todo lo simple que es, ¿vale? Es muy sencillito y de esta forma es accesible a todo tipo de jugadores. Además, pues bueno, una vez más, fijaros, hasta 10 jugadores, ¿vale? Que creo que es importante. Misión Cumplida, por su parte, admite menos jugadores, es hasta 4, pero es un cooperativo también muy sencillito que, bueno, pues puede sustituir perfectamente a los clásicos juegos de cartas. A lo mejor que seáis más acostumbrados a jugar como, pues yo qué sé, el Uno, por ejemplo, si estuvieseis acostumbrados a jugar por las noches al Tute o demás, no tiene nada que ver con estos, ¿vale? O sea, no pensáis que es un sustitutivo a esos juegos, porque evidentemente es completamente distinto, no es un juego de bazas, pero sí que es un juego que va a fomentar la cooperación y que es muy sencillito. Básicamente vamos a tener que ir cumpliendo las diferentes misiones que nos indican en la mesa a base de colocar cartas de distintos colores, del mismo color, números alternos, pares o impares, hasta que se vayan cumpliendo las diferentes condiciones, iremos descartando, iremos sacando nuevas y cuando cumplamos con un determinado número de condiciones, habremos ganado la partida. Ya os digo, muy sencillito, muy accesible, muy simple para que pueda jugar todo tipo de jugador y ya os digo, pues especialmente recomendado desde mi punto de vista en estas fechas. Seguimos sacando cosas, aquí seguimos con otro título de Zacatrus, este, Draftosaurus, un juego ideal para iniciar en la mecánica de draft. Es la temática principal, bueno, es la mecánica principal draft y la temática principal serían los dinosaurios, de ahí que tenéis este nombre de Draftosaurus, un juego que admite hasta 5 jugadores y en el que básicamente tendremos que construir un parque de, bueno, pues de dinosaurios, ¿no? Ya lo haremos a base de una mecánica de draft, cogeremos unos cuantos dinosaurios, nos quedaremos con uno e iremos pasando para luego colocar en nuestro parque. Los dinosaurios han pegado bastante fuerte este año, también tenemos The Beard Dinosaur Island, que es un juego un poquito más complejo y también ha sido un juego que me ha gustado mucho durante este año, así que es muy probable que lo veáis en el vídeo, bueno, pues de los mejores de 2019, ¿vale? Sin embargo, este Draftosaurus, pues es un juego más ligerito, más sencillito y que, ya os digo, pues tiene la particularidad de que puede participar todo el mundo del mismo, ¿no? Se lo puede pasar bastante bien porque es muy accesible y, ya os digo, es muy simple. En cuanto al funcionamiento, colocar el dinosaurio en la zona que más nos interese y, bueno, pues tratar de pasar los que menos nos interesen a los compañeros, también teniendo en cuenta, pues, qué dinosaurio le mandamos. Así que seguimos sacando cosas y creo que ya es el último de Zacatruz que tengo por aquí, que sería este 24 horas. 24 horas es un compendio de juegos de errores ocultos, no, de movimiento oculto, ¿vale? Por así decirlo, divide a los jugadores en dos equipos, uno sería, pues, un bando y el resto de jugadores formarían el otro bando y cuenta con diferentes temáticas. Tenemos hasta cuatro juegos, de hundir un submarino, de robar una joya en un museo, quitar una piedra al dinosaurio también y, bueno, escaparnos de la policía con una temática de mafiosos. En definitiva, tenemos un montón de temáticas y la gracia que tienen es que, además, se puede jugar de forma simultánea, es decir, aquí lo veis, incluye modo de juego simultáneo que perfectamente, pues, admitiría hasta ocho jugadores, que sería el doble. Estos juegos, además, en mi opinión, admiten más jugadores. ¿Por qué? Porque cuando jugáis un juego en el cual estás buscando al ladrón o estás tratando de detener al mafioso y demás, la gente se puede remolinar en torno a la mesa y empezar a sacar deducciones de por dónde puede ir, por dónde se ha podido escapar o cómo atraparla y demás. Y de esa forma, pues, participa todo el mundo, ¿no? En este caso, si además podemos dividir la pantalla y jugar con los dos tableros que incorpora a la vez, pues, admitimos que haya más jugadores en mesa y que pueda salir con más facilidad. El juego es bastante sencillo también en cuanto a reglas. Cada uno, bueno, cada minijuego tiene, por así decirlo, sus propias reglas, pero hace que, ya os digo, que salga a mesa con facilidad porque es muy fácil, ¿vale? El jugador que sea un poquito más experimentado, pues, por ejemplo, tú que lo llevas el juego, tomas el papel del jugador que juega solo y el resto de jugadores, pues, que cooperen para tratar de detenerte y, bueno, pues, que no te salgas con la victoria, ¿vale? Así que este 24 también va a ser bien interesante para estas fechas. Os traigo aquí también cositas de guerra de mitos. Este Nishikigoi y este Gizé. Nishikigoi es otro juego también cooperativo en el cual tendremos que hacer, bueno, pues, una especie de... como un acuario de carpas, un estanque de carpas, ateniéndonos a los resultados de los dados y para ello iremos jugando, pues, diferentes cartas, tratando de colocarlas de la mejor forma posible para que cerremos el estanque con el número de carpas, tanto a un lado como a otro, que nos han indicado, pues, los dados. Es muy sencillito, es un juego que, básicamente, lo que vamos a ir haciendo, cuanto más estanque es mejor y, bueno, pues, tratar de superarnos nuestra puntuación. Admite, bueno, pues, ya os digo, un alto número de jugadores, podemos jugar hasta 6, se juega de forma muy rápida y es muy sencillo en cuanto a reglas. Otro de los juegos que me ha gustado mucho este año de guerra de mitos ha sido este Gizé. Es un juego que recomiendo especialmente para, bueno, para llevarlo a los colegios y demás a modo de gamificación, ¿no? Si no me equivoco. Y es porque es un juego que ejercita muy bien la memoria. Estamos en un juego bastante sencillito, en el cual lo que tenemos que hacer es, también es cooperativo, los juegos cooperativos, sobre todo, pues, en esas fechas se disfrutan un poquito más porque también ayuda a la gente que no tiene experiencia, pues, a jugar, ¿no? Por así decirlo. Y, básicamente, la mecánica principal de Gizé es la mecánica de memoria, así que si estamos con niños pequeños o con gente mayor, pues, también está especialmente recomendado. Nos iremos adentrando dentro de un templo egipcio con el propósito de conseguir la mayor cantidad de tesoros posibles y para ello tendríamos que ir superando los diferentes obstáculos que, bueno, pues, que nos pongan, ¿no?, los diferentes jeroglíficos a resolver. Tenemos unas cartas delante de nosotros y esas cartas, pues, tendrán diferentes patrones que tendríamos que dar la vuelta para cada una de las situaciones para superarlas en conjunto. La gracia será en que las cartas están muy bien de boca abajo y tendríamos que memorizar cuál es el resultado de cada una de ellas para tratar de dar la vuelta a la que convenga en cada momento. Y si fallamos, pues, las cartas, como vais a ver, se revolverán, ¿no?, así que hará que sea un poquito más complicado y tendríamos que volver a recordar, en conocer las nuevas posiciones y demás. Ya os digo, bastante asequible, sí que es verdad que es hasta menos jugadores, admite hasta cuatro, pero esa temática de memoria particularmente me gusta y creo que es muy recomendada para estas fechas. Sacamos un juego un poquito más grande, este Threadworks, que nos trae The Beer en castellano, es una vuelta de hoja al juego de tabú y tiene una particularidad bastante interesante. Y lo que más me gusta de este Trapwork es que la palabra prohibida no está determinada por la típica tarjeta dentro del juego, sino que la ponen los jugadores. Entonces, en este caso, se mezcla una especie de juego de tabú con un poco de Dungon Crawler, en el cual los jugadores tendrán que ir adentrándose dentro de una mazmorra, superando diferentes monstruos, y para ello tendrán que ir esquivando las trampas que les pone el resto de jugadores, ¿vale? Es decir, que habrá un jugador que tendrá que adivinar, pues, dependiendo de las pistas que le dé su propio equipo, pero que no podrá decir determinadas palabras. Si se llega a decir una de esas palabras que otro jugador ha puesto, pues, de forma secreta como palabra prohibida, pues, habrá fracasado, ¿no? Ya os digo, es un juego que funciona muy bien en grupos grandes, hasta ocho, y básicamente la gracia es esa, que la palabra prohibida de cada una de las palabras adivinar la determinará el grupo contrario, así que las restricciones, como podéis imaginar, pues, son una barbaridad, ¿no? Simplemente, pues, se quedan limitadas por la imaginación. Y por otro lado, tenemos, por así decirlo, dos formas de jugar. Tenemos una forma, la forma convencional, en la cual, pues, serían palabras normales, y tenemos una forma más friki, en la cual, pues, bueno, podemos introducir elementos, pues, de fantasía, yo qué sé, de ciencia ficción, en definitiva, pues, palabras a lo mejor un poco más complejas, por así decirlo, pero que, bueno, pues, que se adapta a todo tipo de jugadores, ya os digo, sobre todo si queréis jugar, pues, con gente menos asidua a estas cosas, jugando, pues, con una temática más general. Este Thread Wars, de The Beer, ya os digo, también bastante interesante. Un juego con una caja un poco más grande, Asesinato en Hong Kong, un juego que, como veis, se presenta aquí con este sello del mejor party game de 2015, y es que ha salido en 2019 de la mano de Do It Games, en castellano. Asesinato en Hong Kong lo que nos pone es en la piel de unos investigadores que tratan de resolver un caso, pero, sin embargo, dentro de ese grupo de investigadores estará infiltrado un asesino que tratará, pues, de confundir a estos investigadores en su búsqueda de la verdad, por así decirlo. Un jugador, ahora de médico forense, que será el encargado de dar las pistas a los jugadores, y el resto de jugadores tratará de adivinar, pues, cómo ha sido la escena del crimen, ¿no? Lo que ha pasado, cómo lo ha matado, el lugar, bueno, pues, el motivo, ¿no?, de cómo se ha llevado a cabo el caso, que tenemos que resolver. Y la principal gracia, ya os digo, que el jugador, el asesino, que es el traidor, por así decirlo, forma parte de ese grupo de investigadores, y, bueno, pues, tiene que llevar por las pistas, bueno, pues, tratar de confundirles, ¿no? Siempre y cuando teniendo el cuidado de que no se ha descubierto por estos jugadores, porque si no perdería la partida. Es muy interesante, ya os digo, funciona hasta 12 jugadores. Cuantos más seáis mejor, más difícil va a ser y más vais a discutir, ¿no?, qué es lo que busca este juego, buscar esas opiniones de por qué le han matado aquí o por qué no le han matado aquí. En definitiva, pues, toda una serie de casos de asesinatos que tenemos, pues, que resolver, ya os digo, siempre y cuando teniendo en cuenta que el asesino, pues, no desvirtúe la escena del crimen. Otro juego que saco por aquí y ya vamos terminando, sería este Villanos, este Villanos de Disney que trae Ravensburger en castellano, y si es que se le puede asociar algo a Disney, pues es que son juegos familiares, ¿no? Son temáticas para toda la familia, tanto los juegos como las películas como los libros, y en este caso, pues, en Villanos lo que nos propone es convertirnos en el malo de la película. Es un juego, a lo mejor, un poquito más complejo de lo que tenemos aquí dentro de la sencillez, ¿no? Que incluida, que es bastante fácil, pero me gustaba que admita hasta un gran pleno número de jugadores, hasta seis jugadores, y que, bueno, pues, la temática Disney, pues, gana enteros, ¿no? Seguro que en estas finalidades, si tenéis sobrinos pequeños o hijos, habéis visto alguna de las películas de Disney, es muy sencillito, sobre todo, pues, las películas clásicas, ¿no? Y aquí, en este caso, pues, tenemos la ocasión de encarnar, pues, a uno de estos malos, y la particularidad que tiene este Villanos es que cada uno de los personajes, pues, tiene un objetivo diferente. Bueno, pues, unos tratan de ganar más poder, otros tratan, por ejemplo, pues, de derrotar a su archienemigo, en definitiva, dependiendo de quiénes seamos, pues, vamos a tener un objetivo distinto, y tendrá la particularidad, una de las cosas que me gusta mucho, que, por así decirlo, cada jugador, además de llevar su propio mazo de Villano, también tiene el mazo del héroe, por así decirlo, que son cartas que le van jugando al resto de jugadores, pues, un poco para fastidiarles, ¿no? Si, por ejemplo, pues, tú eres el Capitán Garfield, y otro jugador, pues, te puede jugar a Peter Pan, pues, para incordiar tus planes, y un poquito, pues, para fastidiarte. Y ya, por último, y para terminar toda esta serie de conclusiones, os quería hablar de Downs Force, un juego que creo que está también especialmente recomendado para estos días, porque, a pesar de que podáis ver aquí en la portada y pensar que es un juego de carreras, es un juego completamente diferente, es un juego que, como veis, admite hasta seis jugadores, tiene una duración de 30 minutos, un poquito menos, diría yo, y básicamente lo que nos pone es en la piel de un piloto de carreras, pero no necesariamente vamos a ganar la partida si nuestro piloto cruza primero la línea de meta, sino que tendremos que ir haciendo a cabo, tendremos que ir llevando a cabo diferentes apuestas con el objetivo de ir ganando, bueno, pues, ya os digo, de determinadas cantidades de dinero según vayamos, pues, acertando nuestras apuestas, ¿no? Así que, a veces, podemos apostar, a lo mejor, pues, por el coche del equipo contrario, y si ese coche gana, evidentemente, pues, ganaremos puntos y con ello podemos ganar la partida. Es un juego que tiene mucho faroleo, un juego que se juega muy rápido y un juego que es súper sencillo, ¿no? Que es de lo que buscamos en estas fechas y con estos juegos que estoy enseñando aquí, en el que, básicamente, la acción de cada turno se limita en bajar una carta y avanzar los coches que, bueno, pues, según ponga la numeración de la misma. Luego, entra la picardía, cómo hacer movimientos para que se bloqueen los coches, jugar unas cartas para que se mueva otro determinado coche, bueno, en definitiva, todo, además, aderezado con que cada piloto tiene una habilidad, puede ser agresivo, puede ser astuto, puede ser tramposo, enérgico, como veis aquí, para que, pues, tenga una forma diferente de pilotar, ¿vale? Así que la carrera sea un poquito más diferente, ¿no? Por así decirlo, un poquito más distinta, un poquito más impredecible, ¿no? Yo creo que sea la palabra. Y nada más, estas son, yo creo que, las recomendaciones más interesantes que yo he podido jugar, ¿vale? A todo esto, pues, os podéis añadir todos estos juegos de Escape the Room, todos Exit, todos los Q que han salido nuevos, que han salido también unos nuevos Q para estas habilidades, estos Sherlock, ¿vale? De granitos, y esos juegos, pues, creo que también funcionan muy bien durante estos días. Pero, bueno, esto quería ser una selección de estos juegos, de este 2019, que, bueno, pues, espero que podáis disfrutar de alguno de estos durante estos días, y decirme, pues, si realmente, pues, ha funcionado, o cómo ha ido. Así que, nada más, hasta aquí las recomendaciones. Bueno, pues, nada más, espero que os hayan gustado estas recomendaciones, que os hayan servido, y sobre todo, pues, que paséis unos felices días jugando con vuestros amigos, con vuestra familia, a muchos juegos de Mesa, que es de lo que se trata, ¿no? De compartir el ocio, ¿no? Este hobby, con todos los que lo conocen un poquito menos, y, bueno, pues, así difundirlo un poquito más. Y nada, pues, desearos que paséis una feliz Navidad, una feliz Nochebuena, feliz entrada y salida de año, y daros las gracias, como siempre, por estar un año más aquí conmigo, celebrándolo, espero poder seguir muchos más con vosotros, deciros también que estoy preparando el especial, también para fin de año, y, bueno, pues, con los juegos que más me han gustado este 2019. Así que, nada, espero que lleguen muchos más juegos durante este 2020, que podamos, pues, disfrutarlos entre todos, que yo os los pueda enseñar, compartir un poquito más las opiniones, y seguir en contacto, pues, con vosotros como hasta ahora. Así que, nada más, que paséis unos felices días, que juguéis un montón, y nos vemos próximamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!